Como aquel que busca las riquezas en la tierra Yo busco lo tuyo, mi Señor, allá en los cielos Porque sé que tu justicia es mucho más grande Y lo que tú me has preparado más hermoso ¿Dónde está el tesoro? Allí está el corazón, tome de riqueza y también pobreza Dame solamente lo que debe ser Que sea lleno de ti, de tu santo espíritu Sé que es muy hermosa tu riqueza, Dios Sé que es muy hermosa tu riqueza, Dios Porque el reino de los cielos se halla con dinero Sino con mi espíritu humillado y quebrantado Dios que es grande a su tiempo, todo lo provee Pues conoce todo lo que quieres, pídele a Él ¿Dónde está el tesoro? Allí está el corazón Dios que es muy hermoso, Dios No me dé riqueza y también pobreza Dame solamente lo que debe ser Que sea lleno de ti, de tu santo espíritu Sé que es muy hermoso, Dios Sé que es muy hermosa tu riqueza, 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 Dios Sé que es muy hermoso, Dios Sé que es muy hermosa tu riqueza, Dios Sé que es muy hermosa tu riqueza, Dios